Instagram está arruinando mi vida. Pues sí señores, Instagram y otras redes sociales está arruinando la autoestima de otros muchos hombres homosexuales y se ha escrito bastante sobre el tema, así que en este vídeo vamos a hablar sobre el asunto. Antes os quiero agradecer que ya estamos en la séptima edición, Dios mío, de mi vida a la décima, pero me metí un desnudo. Y creo que lo voy a tener que cumplir si estáis dicho así. Ojalá que sí, porque eso significaría que el libro os sigue gustando, que lo seguís leyendo, que lo seguís recomendando y sobre todo, que lo estáis sacando partido. Aquí en la descripción os voy a dejar un enlace donde hay un artículo que es muy interesante acerca de lo que está ocurriendo con las redes sociales. Básicamente lo que viene a decir es que a todos nos gusta la belleza, a todos nos gusta mirar chicos guapos, siempre ha habido tíos que eran despampanantes, pero eran actores, modelos, gente que se dedicaba profesionalmente a ello y que por tanto entendíamos que estuvieran horas y horas y horas trabajando en sus cuerpos y ser bellos. Pero con las redes sociales resulta que estamos viendo que el vecino del segundo también tiene unos abdominales maravillosos y se supone que ese señor también trabaja ocho horas igual que yo, con lo cual, si yo quisiera, se supone que lo podría conseguir. Somos un colectivo donde hay mucha gente con la autoestima bastante deteriorada. Esto es un clásico. De hecho, libros como The Verde of Rage, que es una maravilla de libro y que he recomendado en muchas ocasiones de Alan Downs, habla precisamente de eso, de cómo el no habernos sentido tan poco reconocidos, tan rechazados, tan poco aceptados por parte de los otros hacen que no nos seamos capaces de querernos a nosotros mismos porque al fin y al cabo no nos han enseñado a querernos como enseñan a otras personas que sí son aceptadas por sus entornos. Eso nos hace muy vulnerables y es normal que muchas personas, como mecanismo de compensación de esa autoestima bastante pobre, intenten desarrollar algunas facetas de su personalidad. ¿Recordáis aquello que os decía en un mariconsejo de equilibrio a tu autoestima? Bueno, búscalo. Un mariconsejo no sé cuánto es de equilibrio a tu autoestima. Ahí hablo de ese proceso. ¿Qué sucede? Mucha gente intenta compensar la falta de autoestima teniendo unos cuerpos maravillosos y siendo guapísimos, porque además así van a follar un montón. El problema es que se terminan convirtiendo en esclavos de esa belleza, de ese aspecto físico. Y sobre todo, se pasan la vida en competición, se pasan la vida comparándose con la gente que tiene alrededor y como ya sabéis, nadie es tan feo como en su foto de DNI, ni tan guapo como en sus fotos de Instagram. Para los latinoamericanos, DNI es documento nacional de identidad, que son unas tarjetas que tenemos los españoles donde van unas fotografías que siempre salen muy horrorosos porque le tienen que poner una iluminación tremenda para que salgan todos los rasgos y salimos con unas caras para pegarnos. La cuestión es esa. Nos estamos encontrando con un montón de hombres gays que tienen muchos problemas de autoestima que se ven todavía más cebados, aumentados, incrementados por culpa de su presencia en redes sociales. Que a veces también es un poco más soca, que dices, cariño, pues si estás así, ¿por qué siguen mirando los chos buenos de Instagram? ¡Quítate la aplicación! Pero los seres humanos somos como somos, no somos perfectos y a veces hacemos cosas que incluso nos perjudican, como por ejemplo esto que acabo de decir. ¿Cómo sería una forma saludable de afrontar esto? Lo primero, entendamos que nos gustan los cuerpos bellos. No pasa nada. Hay cuerpos que tienen unas proporciones muy armónicas y que resultan muy agradables a la vista. Bien, nos gusta verlos. Yo qué sé, tú no vas a un museo y ves cuadros maravillosos con unos cuerpos muy bonitos y sales deprimido porque hay que ver qué cuerpos tienen todos los de los cuadros. Pues chico, pues sales allí disfrutando de haber visto un montón de arte, mucha belleza y el bien no te enriquecido porque has aprendido mucho acerca de la pintura, no sé, del barroco, por ejemplo. Pero en redes sociales, en Instagram sobre todo, te estás comparando con los demás y no haces más que pensar que los demás están muy buenos y que tú no estás tan bueno como ellos. Esto, a ver, en realidad tiene que ver con que somos un poco competitivos. Y tiene cierto sentido. Si tú aspiras a tener una relación de pareja o follar, pues te vas a comparar con los demás para saber un poco cómo está, pues eso, el resto de candidatos y si puedes competir con ellos o no puedes competir con ellos. Problema, que las redes sociales están sobredimensionando determinadas características. Es decir, hay un efecto artificial donde te parece que todos los demás están guapísimos, buenísimos y estupendísimos porque tu único referente, lo único que tú estás mirando, tu única fuente de información son las redes sociales. O sea, tú miras redes sociales y ahí todo el mundo es guapísimo. Tú miras Instagram y todo el mundo tiene una vida que es maravillosa, con unos viajes cojonudos, una ropa de puta madre, unos cócteles que te cagas y todos están buenos, buenísimos. Y dices, pues yo soy un mierda. Claro, vos sales a la calle, te vas al metro y en el momento que entras por la puerta del metro dices, esta gente no está en Instagram. Claro, tío, primero, como te decía, las redes sociales lo que hay es súper artificial. La gente sube de 1.500 fotografías la única puta foto en la que ha salido bien porque en las 1.499 restantes ha salido como es. Y no todo el mundo tiene por qué ser bello, no pasa nada. O sea, somos gente normal y está bien ser gente normal. No pasa nada, tío, es de verdad. Así que primer punto, como te decía, o sea, si tu única fuente de información son las redes sociales, tío, ese es artificial, la gente solo sube ahí las fotos que le favorecen. Las que no, están todas destruidas. Bueno, yo te digo que más de 4 Instagramers, si pilláramos las fotos que han desechado, nos íbamos a echar unas risas, que te cagas. Porque habría que verlos. En segundo lugar, imaginemos que fuera cierto que todo el mundo es súper guapo y maravilloso. Pero imaginémoslo. Vale. ¿Tú realmente quieres que solo te valoren por eso? Lo que tengo muy en serio, es decir, si tú pretendes gustarle a las demás solamente por tu aspecto físico, entonces estás creando las condiciones para que esa persona despegue de ti, que siempre tengas un aspecto y te genere una presión para estar siempre de tal manera. O sea, no. No, tú eres tú, te levantarás algunos días con la baña, otros días no tendrás ganas de mirarte, tendrás ojeras y a veces tendrás un poquito más de peso y otras veces tendrás un poquito menos de peso y no pasa absolutamente nada porque esto es lo normal. Lo más importante al fin y al cabo para convivir, ¿qué es? ¿Que estéis los dos así como dos espejos mirándonos el uno al otro porque sois igualmente de bellos y maravillosos? No. La convivencia es hablar, comunicarse por tanto, la convivencia es abrazarse, la convivencia es saber resolver conflictos, la convivencia es otra cosa que no tiene nada que ver con el aspecto físico. El aspecto físico, en todo caso, puede ser una primera, tomar de contacto y llamar la atención. Vale. En segundo lugar, si solamente vas a valorar una faceta de tu personalidad, tú mismo estás cagándola. Así te lo digo, directamente, la estás cagando. Los seres humanos tenemos muchas dimensiones, tenemos muchas facetas, el aspecto físico es solo una de ellas. Y si solo te quieres preocupar por conseguir buenos resultados en esa faceta, vas a ser como esos otros que hay por el mundo que solamente tienen fachada pero detrás no hay absolutamente nada y es muy difícil convivir con una persona que no tenga detrás de la fachada nada. Hay un montón de casos de hombres que tienen muchísimo éxito que ligan un montón pero las relaciones no les duran nada. Ni siquiera los amigos les duran nada porque es una persona tan obsesionada por mantener su aspecto físico y dar una imagen de Instagram, que al final resulta que detrás no hay nada y es muy difícil poder mantener ningún tipo de relación con ellos. Si tú quieres ser como ellos, oye, estás en tu derecho, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, incluso tirarse por un puente, tú decides. Tres, hombre, está bien que te guste estar guapo, a todo el mundo nos gusta mirarnos al espejo y decir mira que bueno estoy hoy, el deporte es fantástico, se sienta de maravilla y evidentemente una persona que hace ejercicio pues al final se va a repercutir en su cuerpo pero el objetivo no tiene que ser la estética, no es una cuestión de exhibición, no es una cuestión de tener más salud, más vitalidad, más flexibilidad, más resistencia, mejor funcionamiento cardiovascular, que estés incluso más despierto porque el ejercicio ayuda a la mente y ayuda a que estés emocionalmente mucho más estable, las ventajas tienen que ser más de tipo personal, psicológico, de salud, de tipo estético, bueno pues están bien pero deberían ser un efecto secundario y si para ti son lo principal igual te estás equivocando con el objetivo, tú mismo. Yo lo que te vengo a decir con todo esto es que mira hemos creado una presión social muy artificial porque las redes sociales dan, sin que nos demos cuenta, mucha importancia a lo visual, es decir, hemos creado unos entornos que nos comunicamos con los demás a partir de lo digital, en unos aparatos que son los teléfonos donde se ve, no se oye, se ve, no se huele, se ve y por tanto la parte visual ha cobrado muchísima relevancia, que ha ocurrido que eso ha ido derivando hacia un aspecto donde la imagen se ha convertido en muy, 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 muy importante, mucho más que en cualquier otro momento anterior de la historia, seguramente dentro de 20 años se ve todavía, pero bueno, ya veremos qué ocurre, ¿no? La cuestión, como os decía, es que se ha focalizado mucho todo este asunto en la parte visual y nos hemos olvidado de otros aspectos que son igualmente importantes y hay mucha gente con autoestima deteriorada que cree que si consigue esos resultados va a ser más feliz pero además estas personas te están vendiendo felicidad, además es como una estrategia publicitaria, si os fijáis en los anuncios de coches no te hablan de la potencia, no te hablan del factor de resistencia al aire, de la aerodinámica, no te hablan de cuánto consume al kilómetro, no, te dicen que vas a ser muy feliz si conduces ese coche, que te divertirás mucho en compañía de tus amigos y tu familia, que tendrás experiencias absolutamente maravillosas, te están vendiendo emociones, es decir, hacen que algo sea atractivo porque te transmite felicidad, te transmite alegría. Pues esto es un poco lo que ocurre, ¿no? Cuando un publicista te va a vender un coche lo que hace no es decirte las características del producto, lo que hace es decirte que si tienes ese coche vas a ser muy feliz. Pues un instagramer no te dice cómo es su vida, que ahora se levanta, que come, que dirías que no tiene ganas de hablar con nadie y que ese puto día de mierda consiguió forzar una sonrisa para hacer una foto estupenda y entonces se pide a sus redes y le pusieras 200 millones de likes. Te ha vendido una emoción, te ha vendido una felicidad y el mensaje implícito es si eres así como yo vas a estar igual de feliz como yo. Es mentira porque ni él está tan feliz ni por mucho que sea guapísimo vas a ser más feliz. Anda, no hay gente guapa, desgraciada. De hecho hay instagramers que tienen vida fuera de instagram y instagramers que no tienen ningún tipo de vida fuera de instagram. Tú sabrás a cuál te quieres, ¿parece? Yo no quiero decirte qué es lo que tienes que hacer, de hecho si te fijas te he hecho un montón de preguntas, he hecho reflexiones, he lanzado cuestiones al aire. Pero no he dado ninguna respuesta concreta porque eres tú el que lo tiene que decidir, eres tú el que lo tiene que pensar, eres tú el que tiene que llegar a alguna conclusión de qué quiere hacer con su vida. Simplemente te pido que reflexione sobre ello, que es un entorno artificial que está sobrevalorando el aspecto físico, que eso no tiene ningún tipo de importancia para las relaciones humanas posteriormente, que hay mucho engaño, que te venden una felicidad que seguramente ni siquiera existe y sobre todo que tú tienes que tener sentido crítico y ser capaz de pensar sobre estas cosas para llegar a tus propias conclusiones y tomar decisiones al respecto para tu vida. Yo estoy aquí ofreciendo mi granito de arena para que tú pienses y seas un poquito más feliz, que eso sí que me encantaría. En cualquier caso, seguiremos hablando del tema que da para mucho. ¿Eh, maricones? Pues ya está, un viernes más, que nos vemos el próximo, que me pongáis un like, guapos, y que me compartáis y que nos vemos y que os quiero un montón. ¡Besos!